Blue Lagos En las granuras azules Recojo mis piernas Con amigas Del otro mundo Las plantas y ellas Alrededor del final del paisaje Cuerpos en hilo Blu 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 Lagos Blu 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 Lagos Lagons, 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 blu, blu, blu Lagons, 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 blu, blu Lagons, 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 blu En la neguá tengo un noodle La sal me embriaga Me quita el cuerpo Lo ha dejado junto al teléfono En el piso de al lado Blu, blu, blu Lagons, 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 blu, blu Lágón, slágón, 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 blablablablabla ¡Gracias! ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no se hace en directo esta canción. La anterior Blue Laguns está dedicada a la unidad del sol.